Vamos a ver la curva ROC. La curva ROC en este curso simplificado, en esta versión simplificada del curso de estadística en ciencias de la salud, lo vamos a ver muy conceptualmente. No vamos a ver cómo se calcula, cómo se llega a esta curva. Si tenéis curiosidad lo podréis ver en el curso ampliado. En el curso, acordaos que tenemos dos cursos de ciencias de la salud. La versión simplificada, que es esta que estáis siguiendo, y la versión amplificada, donde se explican una serie de técnicas un poco con más detalles matemáticos. En este caso, allí veremos cómo se llega a calcular esta curva, cosa que aquí simplemente la veremos conceptualmente. Simplemente lo que quiero deciros es lo siguiente. Muchos métodos de diagnóstico se basan en una variable de tipo cuantitativo. O sea, a partir de una cierta cantidad, yo tengo un análisis que da un valor cuantitativo. Y entonces yo establezco un método, una predicción de que una persona tiene una determinada patología a partir de un cierto valor para arriba o para abajo, y todo lo contrario, pues, la no enfermedad. Esto es frecuente en el ámbito de la predicción y lo veremos en el artículo que trabajaremos, que es un artículo que trabaja con test psicotécnicos y, por lo tanto, maneja variables cuantitativas, como veremos. Pero es muy frecuente que haya una variable cuantitativa que necesites, a partir de ella, crear una clasificación. Por lo tanto, buscar un umbral, un punto de corte para decir, pues, a partir de aquí digo que tiene la enfermedad y a partir de aquí digo que no la tiene. Un ejemplo que suelo explicar así sencillo, que no es del mundo del diagnóstico, pero sí que sería un método análogo. Imaginaos que yo quisiera, digamos, clasificar como hombre o mujer en función de la edad. Si yo lo quisiera hacer en función de la edad, claro, una persona de 30 años, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Pues, claro, cuando esto lo pregunto en clase, se quedan parados, ¿no? Que tiene que ver la edad con ser hombre o mujer, ¿no? Obviamente, esto es lo que quiero decir. Pero imaginaos que yo me propusiera clasificar un hombre o una persona como hombre o mujer sabiendo solamente su edad. ¿Verdad que sería un mal método de clasificación? Esto lo vamos a ver ahora. Si yo cojo la altura, pues ya empezamos a, al menos a tener un poco más separadas los hombres y las mujeres, ¿no? Porque en general, digamos, los hombres son un poco más altos que las mujeres. Obviamente hay muchas mujeres más altas que hombres, pero podríamos decir que están un poco disgregadas. Y aún poco más, esto es así, ¿eh? El pie, el pie que calza a la gente, ¿eh? Están aún poco más separados, hombre y mujer. Por lo tanto, fijaros que yo podría llegar a decir, bueno, a ver, yo a veces lo pongo como ejemplo, ¿no? Si yo tengo una persona que calza un 46, ¿qué es? ¿Un hombre o una mujer? Hombre, puede ser una mujer, pero lo más probable es que sea un hombre. Nadie, nadie se jugaría 100 euros diciendo, es una mujer. Si tuvieran que apostar, apostarían por hombre, porque es lo más posible. O una persona con un 35, ¿eh? Adulto, ¿eh? ¿Es un hombre o una mujer? La gente apostaría por, qué sé, por eso. Si quiere ganar, que es una mujer. Y me puedo equivocar, hay hombres adultos que calzan un 35. ¿Veis lo que quiero decir? Por lo tanto, yo podría establecer un punto de corte. Tendría en algún momento, para hacerlo de forma automática, establecer un punto de corte. Es decir, por ejemplo, de 41 para arriba, ¿eh? O de 42 para arriba, hombre. 41 para abajo, mujer. Obviamente me equivocaría en casos, pero muchas veces acertaría. Esto es lo que estamos haciendo, ¿eh? Por lo tanto, ¿de dónde sale una curva roca? Siempre que tengo una variable cuantitativa que quiero ser, que pretendo que sea utilizada para establecer una clasificación de enfermos, no enfermos, o lo que sea, ¿eh? ¿De acuerdo? Hacer un pronóstico de dos posibilidades. Lo que representa la curva roca es para los distintos puntos de corte que yo podría hacer, ¿cuál sería la sensibilidad y la especificidad que yo tendría para cada uno de los diferentes puntos de corte que yo podría establecer? ¿De acuerdo? Fijaos que el gráfico acaba siendo, esto sería la curva roca, un ejemplo de curva roca, esto, fijaos que aquí está escrita uno menos la especificidad y aquí la sensibilidad. Ya hemos visto en las lecciones anteriores que, en los conceptos anteriores, que la sensibilidad y la especificidad mide la capacidad, digamos, la sensibilidad, la capacidad de decir que es positiva una persona que realmente es positiva y la especificidad es la capacidad, la probabilidad que tenemos de decir que una persona que es negativa, decir que realmente es negativa. O sea, pronosticar que es negativa siendo negativa realmente. Obviamente, no hace falta que os diga que la especificidad y la sensibilidad, cuanto más alta, mejor, mejor. Lo que queremos es mucha sensibilidad y mucha especificidad. Fijaos que el gráfico de la curva roca siempre está dibujado aquí, uno menos la especificidad y aquí la sensibilidad. Fijaos que aquí, este punto de aquí, tendríamos mucha sensibilidad pero muy poca especificidad porque fijaos que estamos, esto sería el uno o el cien por cien, si queremos trabajar en porcentaje, pero habitualmente, ya veréis como en el artículo acenta un punto por ciento, pero muchas veces veréis, y ya veréis por qué, aquí un uno, aquí un cero, aquí un cero y aquí un uno. Por lo tanto, uno menos la especificidad, si es uno, es que la especificidad es cero. Por lo tanto, aquí tendría mucha sensibilidad y muy poca especificidad. Acertaría todos los que son realmente positivos, pero los negativos, todos me equivocaría. Tendría una especificidad del cero por cien. Aquí todo lo contrario. Aquí tengo cien por cien de especificidad porque tengo cero de especificidad. Por eso es uno menos, y tengo cero de especificidad. Tengo cien de especificidad o uno de especificidad, uno menos uno, cero, pero sensibilidad tengo cero. Ni esto ni esto nos interesa, obviamente. Y aquí va combinando diferentes puntos de corte. Lo bueno es que esté lo más cerca posible de este punto. Este punto es el ideal. Sensibilidad cien por cien o uno, especificidad uno. Porque como uno menos especificidad está en el cero, quiere decir que la especificidad es de uno. O sea, aquí, en este punto de aquí, las coordenadas es sensibilidad uno y especificidad uno. Repito, nos confunda esto, porque aquí tengo un eje que estoy escribiendo uno menos la especificidad. Por lo tanto, cuanto más arriba, mejor. Cuanto más arriba alcance esta curva, mejor. También tengo que deciros que pocas técnicas analíticas llegan muy arriba. Pero lo ideal es que esta curva sea lo más alta posible. Que se acerque lo más posible en algún punto cerca de este vértice. Veamos que aquí, podríamos decir que aquí es un punto que tengo bastante sensibilidad y bastante especificidad. Bueno, pues este sería el punto de corte que decidiríamos para tomar la decisión de si enfermo o no enfermo. Por ejemplo, si estamos clasificando en ciencias de la salud una determinada patología. Bien, este es el concepto de curva ROC. Y ahora os pongo tres ejemplos muy sencillos que los entenderéis enseguida. Lo que os decía antes de la edad. Imaginaos que yo tengo, por ejemplo, hombres en rojo y mujeres en violeta. ¿Vale? Claro, si yo cujo la edad, esto es el eje de la edad. Pues yo tengo gente joven de los dos sexos, gente mayor de los dos sexos. Si yo quisiera establecer puntos de corte sucesivamente, iría obteniendo una curva muy parecida a esta de aquí. Que estoy muy lejos de esta zona de aquí. ¿Veis? Que estoy muy lejos. Esto no me sirve para nada, para clasificar. Es como, casi es como tirar una moneda. Decir, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Pues tiro una moneda y es lo mismo que establecer un umbral. Veinte años, treinta años, cuarenta años, no me sirve para nada. En cambio, fijaos que la altura ya las he desgraciado. He puesto las mujeres, claro que hay bastantes mujeres que son más altas que hombres. Pero en general, ¿veis? Los hombres están más a la derecha, en rojo. Las mujeres en violeta, un poco más a la izquierda. Ahora tendríamos ya un método, ¿veis? Esto ya se va bombando. Quiero decir que me estoy aproximando a esto de aquí. Si cojo el pie, ya mucho mejor. Es bastante así. Personas que tocan hombres y mujeres de la misma altura y el pie costumbra ser un poco más largo en hombres que en mujeres a la misma altura. Es una cosa que es así. ¿Veis que están un poco más separados, ¿veis? Que aquí. Aquí están más mezclados. Aquí están más... Si la cosa estuviera perfectamente separada, cosa que no es... Si la muestra es suficientemente grande, es difícil que pase, pues estaríamos muy arriba. O sea, cuanto más arriba estemos, más cerca estamos de tener una sensibilidad y una especificidad muy grandes. ¿De acuerdo? Y es lo ideal. Quiere decir que es un método que funciona muy bien. Cuanto más arriba estemos, mejor. ¿De acuerdo? Bien, y ahora nos quedará solamente ver, bueno, cómo resumimos una curva Rho. Cómo... Claro, es una curva. Cómo simplificar la capacidad predictiva que tiene una técnica de predicción basada en una variable cuantitativa. Cómo la puedo resumir con un número. Bueno, esto es lo que llamaremos la área bajo la curva que veremos en la próxima lección, en el próximo vídeo. Y que nos permitirá también visualizar el artículo 11, que es este artículo que he seleccionado para ejemplificar este uso de la sensibilidad, la especificidad, la curva Rho y el área bajo la curva. En un caso, ya veréis que es interesante. Muchas gracias.